Música 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 Buenas días chicos chicas Vamos a tener un nuevo para el canal Me sabrosen por mi ropa Me sabroso Y pues Y pues vamos a ver como nos va Llevo una masca a la puerta de de Marmelo del DJ Marmelo Pues vamos a ver y voy a acompañar con mi amigo Gado Venga Hola chicos Me esta acompañando entonces vamos a ver como nos va Música Bueno Por donde empezamos Mua Entramos allá Si vamos Música 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 Se verá esa entrada Música 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 Espero que ya si quiero grabar esa entrada Música 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 Kyoji Uy ya están asustando ahora ya sale Akatsuki Música Vea Crispeta esa 3000 esa es la hostia Jajajaj Es el mejor vea Jajajaj Esa es Dragon Ball Es la realidad virtual Si Vea montaña rusa Música 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 Regresa haciendo un enfoque E' su ca la radio C'era mi... C'era mi sasera chiam arada la monta S'era mi sasera S'era mi sasera Música Pero esto, esta es la de Titanis vean, se lo quita le falta el color La de Kino Kyoji Música y Música procede a mazcaras va a estar a la m microscope 07 tiran un usuario res tridimensional si no se cae se verá adrenalina Koku tiene tiempo libre de niño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!